Estar al pendiente de todas estas cosas, no puede vivir uno con eso. Pero fíjese bien que hoy me encuentro información, algo, primero Carlos ya saluda al público, cómo nos pueden llamar, cómo pueden estar con nosotros, y a través de la estación, también por Facebook, por YouTube, cómo nos pueden ver también. No, claro que sí, mi estimado radioescucha, aquí está usted en sintonía de Cabina Deportiva, ¿en dónde? En Radio Amor, la 91.9 FM. Y si usted desea llamarnos, o con algún dato, con alguna curiosidad, o alguna pregunta, llámenos al 225-261-2837, o si no, nos puede escribir por medio del internet a radioamor919fm.org. También la aplicación del teléfono la puede usar buscando en Radio Amor 919, y si no, pues nos busca por medio de Facebook, ahí en Radio Amor 91.9, busca Cabina Deportiva, de 5 a 6 de la tarde, y de 10 a 11 de la noche, de lunes a viernes. Por ahí se estaban quejando ayer, bueno, ayer estábamos con lo de la cena, ¿verdad? Entonces, disculpen a todos los amigos oyentes, pero aquí estamos en vivo y a todo color para todos los amigos. Carlos, que anda con una camisa entre rojo y gris, de las que usa José Luis Perales. Venimos en uniforme. Sí, más o menos, sí, sí, así es. Un poquito rojito para que resalte. Bueno, usted me hizo acordar del árbitro Bartón, aunque usted no dice Bartón. No, 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 no hacía nada que ver con eso, ¿verdad? Ese no salió Bartón. No. Para, para, bueno, ahí lo vamos a ver. Pero miren la información que aparece. Dice, eh, dice, con una pregunta, sin Copa América, esto es lo que se sabe sobre la posible sanción contra la selección mexicana. ¿Será que van a hacer sanción a México? No creo. La infracción se presentó en el Estadio Azteca durante el duelo ante Honduras en la Liga de Naciones. Y aquí se está diciendo que la selección mexicana podría recibir una fuerte sanción por el grito homofóbico, que yo les decía en los programas anteriores, que se dejó escuchar durante seis veces, por lo menos, y que el árbitro lo obvió. Cuando la ley dice que puede parar el partido, pedirle que no lo sigan haciendo, y si lo siguen eso, si lo siguen haciendo, da por finalizado el partido. Esta es otra de las equivocaciones del señor árbitro. Aunque ahora me viene con algunas explicaciones, que esto es así, que ahora hay que hacer todo lo que dice el señor, perdón, no, por favor. Vamos a ver qué ocurre cuando sea México la que esté en una situación a esta parecida. Pero bueno, dice la información, la selección mexicana se encuentra con un nuevo problema luego de haber superado a Honduras en los cuartos de final de la National League, debido a que podría ser sancionado por el grito homofóbico que se presentó en repetidas ocasiones en el duelo de ida en el Estadio Azteca. Y es así, todo el mundo lo escuchó. Aunque ponían el cielito lindo, trataban de disimularlo como fuera, pero ahí estaba el grito homofóbico. El tricolor se impuso de manera agónica al conjunto catracho en la tanda de penales en un duelo en el que estuvieron eliminados hasta el último minuto del tiempo regular, aunque existió mucha polémica por las decisiones arbitrales y por la repetición del penal de César el Chino Huerta. Tres veces lo hizo, hasta que lo metió. Fue válido según el árbitro. Pese a todo, consiguieron su boleto a la Copa América. Estoy leyendo la información, los comentarios los hago aparte, ¿verdad? En la que competirán seis selecciones del área de la CONCACAF. Sin embargo, podría complicarse su participación debido a la presencia del grito prohibido en el Coloso de Santa Úrsula durante los despejes del guardameta hondureño Edric Mengíbar. Cada vez que el portero, este comentario mío, cada vez que el portero iba a sacar la pelota, ya sabe cómo le gritaban, ¿verdad? No podemos repetirlo, especialmente en nuestra estación. Pero lo que le gritaban es algo que está prohibido. El árbitro salvadoreño, Iván Bartón, que no tiene nada que ver la nacionalidad, porque los salvadoreños no tienen nada que ver en esto. Ahí si se equivocó el árbitro, además, lo otro si no se equivocó es su conciencia. El árbitro salvadoreño, Iván Bartón, dice la información, se vio superado en las acciones del partido entre México y Honduras, permitiendo varias acciones de los visitantes para ganar tiempo y algunas marcaciones un tanto rigoristas. Pero su peor error fue el no haber detenido el encuentro las veces en las que se hizo presente el grito homofóbico, aplicando el protocolo establecido para ello. Porque es cierto, ya hay un protocolo. Y ya tenía que hacerlo el árbitro. Tenía que detener el partido, decirle, por favor, no vuelvan a evitar eso. Y eso daba por terminar el partido si no le hacían caso. Las primeras ocasiones en las que se escuchó, el silbante debía detener las acciones para que el sonido local hiciera una advertencia al público en caso de que hubiera reincidencia. El central tenía la oportunidad de dar por finalizado el partido. Vea usted, no lo estoy inventando, estoy leyéndolo. Aunque no pasó ninguna de las dos cosas en las varias veces que se pudo escuchar el famoso grito, incluso el personal del inmueble trataba de ocultarlo con otro tipo de cánticos. Pero los aficionados hicieron caso omiso a él. Incluso en las pantallas se colocaron las advertencias que establece el protocolo, pero que no fueron suficientes para que el árbitro salvadoreño detuviera el juego. Es decir, el árbitro ni las miró, ni las escuchó. Vea usted. ¿En qué andaría este señor árbitro? Sin embargo, en el Estadio Azteca se encontraban presentes los oficiales de la CONCACAF. Quienes reportaron haber escuchado el grito homofóbico hasta en seis ocasiones. Y fueron más. Pero digamos seis. De acuerdo con información del periodista David Medrano, el reporte por parte de los comisionados hace inminente una sanción por parte de CONCACAF, aunque será cuestión de tiempo para conocer el tipo de castigo que se le impondrá a la selección mexicana por esta situación, recordando que son reincidentes en el tema y en otras ocasiones todo se ha quedado en multas económicas. Si le ponen una multa económica, eso no es nada. Lo que van a ganar en la Copa América, ¿qué les importa? Le pueden poner un millón de multa. Es algo, es como quitarle un pelo a un gato. Es así. Es importante mencionar que la regla indica que en caso de reincidencia se puede aplicar un castigo mayor, como lo son la reducción de puntos, la disputa de uno o más partidos a puerta cerrada, una derrota por retirada o renuncia, la prohibición de usar el estadio infractor para partidos futuros, la exclusión de un torneo o el descenso de categoría. Todo esto se le puede dar, pero no. Estamos seguros que no va a ocurrir absolutamente nada. El temor de una sanción importante es grande entre los directivos, dice la nota, aunque teniendo en cuenta las sanciones que se han aplicado en otras ocasiones por la presencia del grito prohibido, no estaría en riesgo la participación de México en el Final Four de la National League, ni mucho menos su participación en la Copa América. No, no va a pasar nada. Por el momento, el tricolor deberá enfocarse en mejorar su juego, recordando que tienen un duelo durante diciembre ante Colombia en Estados Unidos, en el que solo se jugará con futbolistas de la Liga MX. ¿Por qué no es una fecha? Bueno, ahí está la información. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que van a sancionar a México con un castigo duro? No creo. Sinceramente, no creo. ¿Ustedes piensan que les puede dar un castigo? No, no creo. ¿Con eso qué ha estado pasando? No, no, no. Eso se mira ya. Lo que sí tiene Buscón es que tiene esperanza. Baratón. Bartón. O Bartón Buscón. Qué barbaridad, Carlos. No, sí. Imagínate, en Guatemala había un árbitro. Sí. Era malísimo. Mala leche. Malalísimo. Y ahora lo pusieron de su ministro de defensa. ¿De veras? Tiene esperanza en la política. Tiene esperanza. Sí, sí, sí. Además, ya está acostumbrado que lo insulten. Sí. ¿Verdad? Porque usted se imagina los insultos que le hicieron a este señor Arvin. ¿Sabe qué? Me dio... No me da risa porque a nadie le gusta que molesten a otro ser humano por el error que haya cometido. No fue que mató a nadie, solamente las ilusiones de un pueblo, de un público, de una cantidad de gente que estaba ahí y que le parecía que Honduras lograba la clasificación. Eso fue lo que mató. Pero este señor Arvin en el mismo vuelo de regreso en donde venía una gran cantidad de hondureños. No hubo ninguna agresión física, afortunadamente. Pero ya se imagina lo que le han dicho a este señor. No, no lo dejaron tranquilo, no lo dejaron dormir. Hasta miré una fotografía que está... Que se lo hace tan corto. Y es cierto. Y tantas cosas que le han puesto a este señor Arvin que se ha tomado ahora ya como broma. Aunque al principio duele. Porque sí, no era para tanto. Es decir, en lo que yo más discuto es en eso de los nueve minutos que dio. No era para tanto. Y en los nueve minutos lo hubiera terminado. A los trece minutos lo terminó hasta que metió el gol México. Es capaz de que hubiera ganado Honduras. Uy, eso hubiera sido. Entonces, con esa situación vemos que... Porque como a los que nos gusta el fútbol, como la mayoría de las personas que están escuchando en este momento, de cualquier nacionalidad nos gusta el fútbol. Yo le voy a decir, yo como futbolista, exfutbolista o ahora como prensa deportiva, por ejemplo, o como aficionado, vaya, aficionado de una selección, yo hubiera preferido que me derrotaran 4-0, 3-0, 5-0, durante el tiempo reglamentario. Pues sí. Y estuviera feliz. Eso es lo que uno espera. Estoy satisfecho. Y les digo, sí, nos ganaron, fueron mejores, fueron superiores. Pero todo lo que pasó, sí, deja dudas. Hasta el más que no sea mal pensado, deja dudas. Y se pone a pensar, ¿qué pasó en este partido? ¿Por qué tantas cosas? Está bien que a veces el portero, esto es una cuestión normal y todos los futbolistas, toda la gente que sabe de fútbol, sabe cómo es. El portero controla el balón y a veces aguanta un poquito, ve para un lado, ve para otro, depende de la situación. Si está ganando, se queda un poquito con el balón para despejar, para despejar después. Lo hacen todos los porteros y lo hacen en todo el mundo. Entonces, si este árbitro quiso ser rigorista en toda esta situación, me parece que lo hizo ya con otro tipo de, a menos que le hayan dicho, no puedes permitir, tienes que hacer algo así. Pero no creo que le hayan dicho, no, dale nueve minutos y si no, déjalos que sigan. O que el portero haya detenido dos penales y hasta el tercero que se lo metan, entonces sí está correcto. No me parece, tampoco justo, porque en el primero le voy a decir algo, viendo el partido, tal vez se mueve un poco el portero en el primer lanzamiento, pero esto lo hacen todos los porteros y a veces se sanciona y a veces no se sanciona. Lo sancionó el árbitro. En el segundo, bueno, en el segundo se evidencia más porque las cámaras están puestas ya para eso. Entonces se evidencia un poco. Y ya tres veces. Cuando lo meten, no, ya está, está correcto. Por favor, no pueden haber ese tipo de dudas porque no hay cosa peor que las dudas, ¿verdad? Son terribles, son terribles. Entonces eso es lo que no deja dormir, me parece a algunos aficionados que dicen, la tuvimos tan cerca, la tuvimos tan cerca, estuvimos a minutos, estuvimos a segundos. Ya en la final. Estuvimos, entonces, todo eso. Situaciones pues que se, no quería hablar del tema porque yo dije, no, ya se me olvidó porque me preguntaron todavía cuando venía para acá, vas a hablar de, no, 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 ya no quiero hablar de eso, pero usted me viene con eso. Pero si es que todo el mundo me habla de eso a mí. Ah, bueno. ¿Cómo buscón? No le diga así al árbitro, por favor. Porque tampoco es baratón, tampoco es baratón como dicen algunos, porque no es baratón. Y no porque le gusta comer mucho tampoco, ¿eh? No, fue terrible, pero bueno. Ahí está. Le van a poner una sanción a México para hacer una sanción económica que no le hace nada, absolutamente nada a la selección mexicana. Ahora le voy a decir algo. La prensa mexicana y la afición mexicana creo que también deben de estar considerando todas estas situaciones que se presentaron. Aunque algunos dicen, no, hubieran dado 15, o hubieran dado 20, no importa, ok. Si a ellos les gusta ganar así, a los que piensan de esa forma, si les gusta ganar así, bueno, hay que felicitarlos. Pero yo creo que las personas que nos gusta el fútbol, no me hubiera gustado que mi equipo ganara así, y menos perder así. Tampoco, no me hubiera gustado. Así que, esa es la situación y la dejo clara. Y no vuelvo a hablar del tema, por favor. Pero sí me gustaría que este señor Buscón me alargara el cheque, el aguinaldo que nos van a dar. Ay, 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 claro que sí. No, no, no. Bueno, vamos a ir a la publicidad, tenemos mucho, tenemos mucho, no hemos hablado de temas importantes también, dentro de, por ejemplo, de la actividad de la Copa Davis, donde está nuestro compañero Giovanni Scavia, toda esta situación de la Copa Davis, que se está realizando con buen su sexo y que Novak Djokovic, el número uno del mundo, le fue bien ayer, mañana tiene partido, creo que va a ganar, demostrando su gran calidad, su gran calidad de este increíble serbio, que es el número uno del mundo y uno también de los mejores tenistas de todos los tiempos. Hay que considerarlo así, a pesar de que muchos somos seguidores de otros tenistas, que también han sido como Roger Federer, como tantos tenistas buenos, pero también en ese nivel está Novak Djokovic. Vamos a ir a la publicidad, Carlos, primero, dígale a los oyentes cómo nos pueden llamar, cómo se pueden comunicar con nosotros y los horarios del programa, nuestro patrocinador, todo lo que tenga, para después retornar con más información aquí en Cabina Deportiva. Claro que sí, usted está escuchando Cabina Deportiva en el 91.9 FM de Radio Amor. Aquí estamos de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y se repite de 10 a 11 de la noche, de lunes a viernes. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, nos puede llamar al 225-261-2837, o nos puede escribir por la computadora a Radio Amor, 91.9 FM, punto ORG. También nos puede escribir por medio de la aplicación del teléfono, que baje la aplicación Radio Amor 91.9, o también nos puede escribir a Facebook. Ahí en Facebook estamos en Radio Amor 91.9, y busca Cabina Deportiva, que llega a ustedes por gentileza de Senior Insurance Options. Si usted está por cumplir 65 años o ya los cumplió, pues ya puede llamarlos a ellos para que le den una opción de cualquier seguro que pueda beneficiarlo ya en esta edad. Así que, Senior Insurance Options es el patrocinador, y ya volvemos. Seniors Insurance Options. Hola, les saluda Patricia Ardy Maui. En 30 segundos quiero presentarles a Senior Insurance Options. Con 6 agentes latinos nos especializamos en planes de Medicare Advantage. ¿Usted se ha retirado o está a punto de cumplir 65 años? ¿Tiene preguntas de cómo enrolarse y cuál es su mejor opción? No lo haga solo. Llámeme al 504-470-08. 504-470-08. Senior Insurance Options. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Estrada de ESPN, y te invito a que escuches Cabina Deportiva con el catracho de oro, David López, a través de Radio Amor 91.9 FM. Sí, ahí, en Cabina Deportiva, donde David López te hablará de deportes con mucho amor. Radio Amor 91.9 FM. Te acompañamos cada día de tu vida. Les habla Gilbert Bertrán. Desde Vistazo Deportivo, un saludo y un fuerte abrazo para mi amigo David Orlando López, mi excompañero aquí en medio de comunicación en Tegucigalpa, Honduras, y desearle muchos éxitos en su programa Cabina Deportiva 91.9 FM, Baton Rouge, de lunes a viernes. Escuchemos, Fred. Seniors Insurance Options. Hola, les saluda Patricia Arrimawi. En 30 segundos, quiero presentarles a Senior Insurance Options. Con seis agentes latinos, nos especializamos en planes de Medicare Advantage. ¿Usted se ha retirado o está a punto de cumplir 65 años? ¿Tiene preguntas de cómo enrolarse y cuál es su mejor opción? No lo haga solo. Llámeme al 504-470-08. 504-470-08. Senior Insurance Options. Muy bien, muy bien amigos, continuamos acá en Cabina Deportiva en este viernes 24 de noviembre. Sabe que en la Copa Davis, allá está nuestro compañero en Málaga, nuestro compañero Giovanni Scavia. Un gran esfuerzo de Cabina Deportiva para que él esté también por allá con nosotros y nos dé la información. Australia alcanzó su segunda final consecutiva de Copa Davis. Las victorias de Alex de Miñor y Alexey Popirín dan al equipo de Leighton Hewitt una nueva oportunidad de levantar la ensaladera de plata. Y el sábado van a conocer a su rival. Así que Alex de Miñor sentenció la semifinal contra Emil Rusubori para clasificar a Australia a la final. Y lo que les decía Novak Djokovic, porque Novak Djokovic y Yannick Sinner, quienes este sábado se verán las caras por tercera vez en 11 días, valoran lo que implica para ellos competir por un equipo y un país. No solamente por ellos mismos, como en un circuito profesional. Porque aquí no solamente ganan ellos, sino que gana el país. Así que muy bien para los serbios, para los australianos. Y vamos a ver cómo termina esto. Por ejemplo, el pase a la final 8 de la Copa Davis sería un hito histórico en ambas naciones. Finlandia y Australia también. Así que mucha presión, mucha acción. Vamos a ver qué nos dice Giovanni Scavia el día de hoy. Con los resultados incluso de hoy, da un ambiente corto de lo que es la Copa Davis. Adelante Giovanni, buenas tardes y bienvenido a Cabina Deportiva. ¿Qué tal amigos de Cabina Deportiva? Los saluda Giovanni Scavia para informarles lo que sucede en este Final 8. De la Copa Davis en la ciudad de Málaga. Todo empezó el día martes 21 con el triunfo de Finlandia sobre Canadá. Y continuó el día miércoles 22 con el triunfo de Australia sobre República Checa. Clasificando tanto a australianos como finlandeses para la primera semifinal. El día de ayer, jueves 23, Italia eliminó a Países Bajos 2 a 1. Tuvo que recurrir al doble para finalmente eliminar al cuadro holandés. Y Serbia eliminó a Gran Bretaña ganándole por 2 a 0 con triunfos de Kekmanovic y del gran serbio Novak Djokovic. Sobre el inglés Cameron Norris. Por ende, la otra semifinal se compuso de italianos y serbios. El día de hoy, Australia eliminó a Finlandia y selló su boleto para la final del día domingo con el ganador de mañana que enfrentará en segunda semifinal a los italianos contra los serbios. El número uno y el número dos de Italia cuando eliminó a Países Bajos fueron Arnaldi y Sinner. Y el doble se compuso con Sinner y Sonego. Pero necesitaron a Sinner y Sonego para poder clasificar con el tercer y último punto ya que Arnaldi había perdido el primer partido y Sinner ganó el segundo. Por su parte, los serbios se hicieron del triunfo contra Gran Bretaña el día de ayer con los triunfos de Kekmanovic sobre Draper y finalmente el triunfo de Djokovic sobre Norri. Veremos qué nos depara mañana Italia-Servia y veremos cuál de los dos estará en la final del día domingo contra Australia. Para Cabina Deportiva informó desde Málaga, España, Giovanni Scavia. Muy bien, gracias Giovanni y que siga disfrutando del jamón. Se nos olvidó hablar del jamón ya después de que usted metió al busco. Perdón a Bartón en la conversación. Muy bien, algunos resultados de los partidos que se jugaron ayer en el ámbito internacional. Vamos a la Copa Argentina donde Defensa y Justicia le ganó 1 por 0 a San Lorenzo. Muy bien, Defensa y Justicia 1 por 0. En el Brasileirao, Fortaleza 2, Botafogo 2. Bien, bien, cuatro goles. En el otro partido, Flamengo le ganó 1 por 0 a Bragantino. Son los partidos. Chile, le interesa Chile. Claro, Everton le ganó 2 por 0 al Palestino. Y en Colombia, el Atlético Nacional derrotó 2 goles por 1 a Millonarios. Hubo fútbol en Costa Rica ayer. Zapriza, de visita, 2 por 1 derrotó a Grecia. Muy bien, Zapriza. Primer lugar en la tabla de clasificación. Mientras que San Carlos, San Carlos, el equipo de mi amigo Jaime Raitana, terminó venciendo 1 por 0 a Pérez Celedón. Así que son los resultados. Vamos a ver la clasificación para que no se me molesten los ticos. Pura vida. Zapriza, primer lugar, tiene 52 puntos. Muy bien. Solamente ha perdido 3, ha empatado 1, ha ganado 17 partidos. Zapriza, para lograr 52 puntos. Le sigue a la Juelense, que tiene 46. Herediano tiene 40, 37 para Cartaginés. Primeros 4 lugares. Después sigue en Guanacasteca, Sporting San José, San Carlos, Santos, Liberia, Punta Arenas, Pérez Celedón y Grecia, que está en el último lugar de la tabla de posiciones del fútbol de Costa Rica. Con saludos para Brian, que todavía no da la cara. Bueno, vamos a continuar con otros partidos que se han jugado tan bien y que son importantes, o que es importante que los aficionados sepan los resultados. Por ejemplo, en México, en los Play-In, Atlético de San Luis derrotó 3 por 2 a León, Santos Laguna 2 por 1 a Mazatlán. Hubo partidos amistosos internacionales. Yo creo que lo más importante de estos amistosos fue el sub-20 entre Guatemala y Nicaragua. Ganó Guatemala sub-20 1 por 0 a Nicaragua. Y, bueno, esos son los partidos más importantes. Vamos a continuar acá, viendo otros países. No, creo que fue lo más interesante que ocurrió ayer. Así que nos vamos a ir con el fútbol del día de hoy. Porque hoy hubo actividad en la Bundesliga. Vea usted en la Bundesliga. Bayern Múnich, de visita, le ganó 1 por 0 a Colonia. Y en la Liga de España, el a la vez venció 3-1 a Granada. 3-1 a la vez derrotó al Granada. Bueno, a los amigos les digo que por favor no me llamen a mi teléfono. Si quieren alguna información. ¿A qué teléfono pueden llamar, Carlos, para que no se sigan equivocando? 2-2-5, 2-6-1, 28-37. Muy bien, muy bien. Les decía que en España, a la vez, le ganó 3 goles por 1 al Granada. En Francia, Francia, Francia. Paris Saint-Germain, vea usted. Le ganó 5 por 2 al Mónaco. Este equipo me gusta, Mónaco. Hay buenos, siempre ha sido un buen equipo. Tiene buenos jugadores. Pero es increíble con esta máquina del Paris Saint-Germain. Los goles de Paris Saint-Germain, 5 por 2 fue el resultado final. Ramos, Mbappé, Dembélé, Vitinha y Colombo Ani. Fueron los hombres que hicieron los goles. El descuento para Mónaco, Minamino y el otro fue Balogun. Fueron los que hicieron los goles, 5 por 2. Vamos a ver cómo está la tabla de posiciones en la Liga de Francia. Que a mucha gente no le interesa. Estaba Messi, estaba Neymar. Pero está en primer lugar siempre Paris Saint-Germain. Es una máquina de hacer billetes. Entonces, sin Messi, sin Neymar. Solamente con Mbappé, porque tienen a Kylian Mbappé, hay que decirlo. Y a otros jugadores es interesante. Es el equipo más costoso. Vamos a ver, solamente ha perdido un partido, hasta este momento, en 13 juegos. Ha empatado 3, ha perdido 1, ha ganado 9. Tiene 30 puntos. El Niza, un equipo ahí pequeño también, pero grande de corazón. Tiene 26 puntos, pero tiene una situación interesante. No ha perdido. Está invicto todavía, después de 12 partidos. Para 26. Y Mónaco tiene 24 puntos. Esto, algunos pormenores de la Liga de Francia. Vamos con otras, con la actividad en otras ligas que tenemos para los amigos oyentes. Para que conozcan algunos resultados que pueden ser interesantes para ellos. Vamos a ver, en Chile, Coquimbo derrotó dos goles por uno a la U de Chile. Y la calera le está ganando uno por cero a Unión Española. Cuando se juegan apenas tres minutos, imagínense, gol tempranero de la calera, de equipo de la calera, que está ganando uno por cero. Me sale que el goleador es Rodrigo, pero no me sale el minuto en que anotó. Pero llevamos apenas cuatro minutos, debe haber sido por lo menos en los primeros minutos del partido. Gol de vestuarios, como decimos dentro del fútbol. Así que, esa es la actividad importante para el día de hoy en lo que es el fútbol. En lo que es el fútbol en estos países. En el Mundial Sub-17, por ejemplo. Alemania le ganó uno por cero a España. Vea usted, uno por cero. Dejó fuera a la selección española, que se quedó también con un hombre menos en la cancha, una expulsión. Uno por cero, ganó Alemania a España. Y Argentina, ese partido me lo vi. Qué bien, qué anda Argentina. Fue y le ganó a Brasil allá en su estadio, a nivel de la selección absoluta. Y en la selección Sub-17, no más tres, tres cero, ganó el equipo argentino. Hay un jugador en Argentina que creo que es el goleador hasta este momento, Echeverry. Echeverry. Ponga la atención a este jugador, porque este jugador va a salir y me parece que va a ser un gran jugador. Los tres goles los echó él. ¿Qué le parece? Tres goles. Hack-trick de este muchacho Echeverry de 17 años, siendo figura ya en el Mundial Sub-17. Y buena para Argentina, que le tiene tomado todo al equipo o a la selección de Brasil, la poderosa canarinha. N, vamos a ver, en Nicaragua. Saludo para toda la gente de Nicaragua. Por cierto, Nicaragua ganó en el Miss Universo con una preciosa muchacha. Qué bien. El Miss Universo que se realizó por primera vez en la historia en El Salvador. Ve usted. Y gana una centroamericana. Qué bien, qué bien. Me alegra, me alegra mucho ese triunfo para Nicaragua. Una muchacha muy linda, muy linda, y que al final termina ganando. Dicen que en su temprana edad vendía, no sé, unos dulces, sí, algo así, ¿verdad? Qué bien. Estos son ejemplos de que se puede superar las personas. Y ella ganando un Miss Universo espectacular. Saludo para todos los nicas, a toda la gente de Nicaragua, que son mis hermanos también. Porque yo también tengo un poquito de sangre, nica. Mi abuela era de Nicaragua. Así que Matagalpa, uno, Real Estelí, uno, en el fútbol de Nicaragua. Real Estelí, que está en el primer lugar de la tabla con 42 puntos. Viriangén tiene 30, 27 para Esporcebaco. Managua tiene 25, también con 25 está Unán Managua. Y Jalapa con 22 puntos en Nicaragua. ¿Qué le parece si escuchamos a Luis Escobar, que nos trae también toda la información de lo que va a pasar, de lo que está pasando también en el fútbol centroamericano? Adelante, Lucho. Fin de semana calientito. Once de lujo en Liga de Naciones. Lo más importante es el billete. Cinco bajas para la H. Se vienen las finales en los torneos centroamericanos en Guatemala. Este domingo, Antigua contra Chinabajul, Guastatoyacoban, Mixcoxelacú, Zacapa, Malacateco y Municipal Coatepeque. A Chuapa contra Comunicaciones de Winder Bradley de la Antigua Guatemala espera terminar como goleador del torneo Chapín. Bradley acumula ocho goles en la tabla de goleadores con los mismos tantos. Él es cierto en orio de el cuadro de A Chuapa. Las posiciones en Guatemala por el grupo A, Comunicaciones 26, Malacateco 24, Xelajú y Cobán con 18. Chinabajul tiene 16 y Coatepeque con 11. En el grupo B, A Chuapa 27. El cuadro de Municipal y Antigua Guatemala con 25. Guastatoya 20, Zacapa 19 y Mixco último con 18 unidades. La última jornada del torneo regular en Honduras. Tiene este sábado 25 de noviembre Génesis contra Olimpia. Vida Real Sociedad Maratón UPN. Olancho Real España y Motagua contra Victoria. Tabla de posiciones. Olimpia primero inalcanzable con 45, Motagua 29 al igual que Maratón. Génesis con 23, La Real Sociedad con 21, 20 para Olancho y Real España. Vida 19, UPN con 15 unidades y en el último lugar Victoria con 14 puntos. En Costa Rica para este sábado la última jornada tiene los siguientes partidos. Puntarena, Grecia, Alajuelense y Guanacasteca. Herediano Zapriza, Pérez Heredón contra Cartaginés. Para el domingo, Santos Zapriza y Liberia San Carlos. Zapriza es el líder con 49, Alajuelense 46, Herediano con 40, Cartaginés 37, Guanacasteca 34, Sporting 26, San Carlos con 23 unidades, 22 para Liberia, 21. Punta Arenas, San Carlos 20, Pérez Heredón 14 y último Grecia con 12 unidades. En El Salvador, la última jornada para el domingo. Dragón 11 Deportivo, Santa Tecla Municipal y Meño, Alianza Jocoro, Firpo contra Águila, Fuerte San Francisco Platense y FAS enfrentando a Metapan. Águila con 44 al tope de la tabla, segundo FAS con 41, Firpo 34, Alianza y Fuerte San Francisco junto a Jocoro con 31 puntos. Dragón 30, Metapan 28, Municipal y Meño 25, 24 puntos para 11 Deportivo, 12 tiene Platense y último Santa Tecla con 11 unidades. En Panamá, este sábado arrancan las semifinales, Alianza contra Tauro FC para el domingo, Sporting San Miguelito ante Club Atlético Independiente. Y en lo que fue los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF, el once ideal con André Blake, el portero de Jamaica. En la defensa, Michael Murillo de Panamá, Alvin Jones de Trinidad y Tobago y Anthony Robbins de Estados Unidos. En el medio campo, Adalberto Carrasquilla de Panamá, Edson Álvarez de México, Gio Reyna de Estados Unidos y Luis Chávez, mexicano. Los delanteros, Luis Palma de Honduras, Shamar Nicholson de Jamaica y José Fajardo de Panamá. La selección hondureña tendrá cinco bajas para el partido contra Costa Rica en la repesca rumbo a Copa América en el mes de marzo 2024. Se trata de los siguientes jugadores, Denil Maldonado y Enrique Facucé por expulsión. Y el técnico de Jamaica, Amir Halgrimson, dijo que lo más importante en la clasificación a la Copa América es lo financiero para la federación jamaiquina que no tiene dinero. Después del Mundial, la Copa América está en la misma escala que la Eurocopa en términos de calidad, dijo Halgrimson. Para estar mejor informado de Centroamérica y CONCACAF, le invitamos a visitar nuestras redes sociales arrobafutbolca1 y fcentroamericano.blogspot.com. Soy Luis Escobar. Muy bien, muy bien amigos, continuamos aquí en Cabina Deportiva, vamos a ir a la publicidad y quédese con nosotros porque después traeremos toda la información, amplia actividad en el fútbol centroamericano, en el fútbol también internacional, así que manténgase pendiente con la liga, lo más importante, lo que va a ocurrir, quédese con nosotros aquí en Cabina Deportiva. Ya volvemos, Carlos, con más detalles de esto que es Cabina Deportiva. Claro que sí, ya volvemos. Hola, les saluda Patricia Arrimawi, en 30 segundos quiero presentarles a Senior Insurance Options, con 6 agentes latinos nos especializamos en planes de Medicare Advantage. ¿Usted se ha retirado o está a punto de cumplir 65 años? ¿Tiene preguntas de cómo enrolarse y cuál es su mejor opción? No lo hagas solo, llámeme al 504-470-08, 504-470-08. Senior Insurance Options. No solo son canciones y palabras, es nuestra fe. De eso se trata nuestra propuesta. 91.9 FM, Radio Amor. Hola, les saludamos. James Valencia. Y Jaime Retana, de mi Nueva Orleans, es así. Les invitamos a escuchar Cabina Deportiva, con la voz más reconocida del deporte. David López, escúchelo por Radio Amor, en 91.9 FM. Y que viva mi afición costarricense, que viva los toros del norte, mi equipo por tradición. Seniors Insurance Options. Hola, les saluda Patricia Arrimaui. En 30 segundos, quiero presentarles a Senior Insurance Options. Con 6 agentes latinos, nos especializamos en planes de Medicare Advantage. ¿Usted se ha retirado o está a punto de cumplir 65 años? ¿Tiene preguntas de cómo enrolarse y cuál es su mejor opción? No lo hagas solo. Llámeme al 504-470-08, 504-470-08. Senior Insurance Options. El Catracho de Oro. El Catracho de Oro. Muy bien amigos, continuamos presentando Cabina Deportiva en la 91.9 FM Radio Amor desde Baton Rouge. Toda la información de lo que pasa en los deportes. ¿Cómo pueden hacer los amigos oyentes para estar con nosotros en Cabina Deportiva, Carlos? Claro que sí, nos pueden llamar por teléfono al 225-261-2837 o nos puede escribir por medio de la computadora a radioamor919fm.org. También lo pueden hacer por la aplicación del teléfono y bajándola y buscándola en Radio Amor 91.9. También está Facebook que estamos saliendo ahí. Entonces busca Radio Amor 91.9 y busca Cabina Deportiva que llega a ustedes de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Y se repite de 10 a 11 de la noche de lunes a viernes también. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Tiene algún saludo por ahí? ¿Sus amigos lo han llamado? ¿Lo han fichado? Sí, no, no, no. Es que me estaban hablando que los de Facebook están atentos a nuestro programa. Y muchas gracias por los que están escuchando el programa. Y también me estaban preguntando que qué pasó con Cristiano, que ya tenemos rato de no platicar de él, dice. ¿De Cristiano Ronaldo? Exacto. Bueno, por cierto que usted con ese corte de pelo que anda ahora se parece un poco. ¿Van al mismo barbero o qué? Pues para ver si me pega algo de lo billetudo que es, hombre. Bueno, le voy a decir que Cristiano Ronaldo es un hombre que no se cansa de hacer goles. Es increíble, es una máquina realmente de hacer goles. Para, creo que para la mitad del mundo, porque está dividido de los aficionados, lo consideran como el mejor del mundo. Y no dejan de tener razón por lo que hace con su selección, con la selección de Portugal, que ya la clasificó a la Eurocopa, y también con su nuevo equipo, como usted dice, en Arabia Saudí, donde él se encuentra, y que le ha dado un efecto extraordinario desde el momento de su llegada, porque lo siguieron una cantidad de jugadores espectaculares que están jugando en la liga de Arabia Saudí. La ha revolucionado Cristiano Ronaldo. Y eso nos parece, y me hace creer de que está, de que si continúa así este año y el otro, yo creo que va a ser el mejor futbolista de todos los tiempos. Así lo veo, aunque me van a atacar los argentinos, con la disculpa de ellos. Pero sí, yo lo veo de esa manera. Mira, hay algunos que son más exquisitos en el gusto de ver jugar a Messi, por ejemplo. Pero para todos, también yo creo que lo más importante es el resultado. Me van a decir, no, Messi ganó un Mundial. Sí, ganó un Mundial. Ganó un Mundial. No creo que Portugal realmente tenga elementos, como tiene Argentina, como para ganar un campeonato del mundo. No, es muy difícil. Argentina, un gran equipo, un gran cuadro. Y qué bueno que Messi lo logró. Pero es más complicado para Cristiano Ronaldo, si él tal vez fuera alemán, o fuera argentino, o fuera de otro de esos países fuertes, tal vez. Pero ahí, en Portugal, no. Pero ya que habló de Eloy, que me hizo recordar por el corte de pelo suyo, quiero decirle que hoy hubo actividad en la Liga de Arabia Saudí. El Al-Etifak y el Al-Itifad empataron uno por uno. El Al-Rijade le ganó al Al-Tawondo goles por uno. El Al-Tae y el Al-Raed ganó el Al-Tae, Al-Tai, cuatro, Al-Raed tres. Y el equipo de Cristiano Ronaldo, el Al-Nasar-Riyad, el Al-Nasar, le ganó al Al-Asdoud, con marcador de tres goles por cero. Vea usted. Nagy hizo la primera anotación y después llegaron dos goles de Cristiano Ronaldo, al 77 y al 80. Al 77 y al 80, dos goles de Cristiano Ronaldo. Creo que va a cerrar este año con una campaña espectacular. Me van a decir, la Liga de Arabia Saudí no es tan importante. Bueno, no es tampoco la de España, ni la de Inglaterra, ni la de Italia. Pero sí es una liga que está en crecimiento y donde hay una gran cantidad de jugadores importantes, interesantes, que pueden militar en cualquier liga de Europa. Por ejemplo, en cualquier liga de Europa. Vamos a ver la clasificación del equipo de Cristiano Ronaldo. El Al-I-La es el cuadro que está en el primer lugar con 35 puntos. Le sigue justamente el Al-Nasar de Cristiano Ronaldo con 34 puntos. Después viene el Al-Ali, que tiene 26 puntos. Es decir, el Al-Nasar, que viene desde abajo, que viene luchándola, pues está ahí ya acercándose al primer lugar. Y va a estar muy interesante. El Al-I-La también es un equipo con jugadores extraordinarios. Vamos a ver, ¿quiénes son los goleadores? ¿Quién es el goleador hasta este momento en esta liga? Para salir de duda. Ahí está, su amigo Cristiano Ronaldo, tiene 15 goles anotados en 14 partidos. Es decir, va bien. Sigue Mitrovic, tiene 10 goles anotados. Este fue en el Al-I-La. Y de ahí está Karim Benzema, uno de los grandes jugadores que acaba de terminar con Real Madrid. Y que le ha ido bien. También tiene 8 goles Karim Benzema. Sigue Talizka, que también juega para el equipo de Cristiano Ronaldo. Talizka también tiene 8 goles. Al igual que Mensah, que este juega para el Al-Tae. Es decir, me parece que va a cerrar un año espectacular Cristiano Ronaldo, tanto con su selección como el equipo de Arabia Saudí. Y yo creo que hoy por hoy estamos hablando... No hay, por ejemplo, yo creo que la comparación con Pelé no se puede. Ningún jugador. ¿Por qué? Porque Pelé ganó 3 campeonatos del mundo. Y el primero a los 17 años fue dos veces campeón a los 21 años. ¿Quién va a lograr eso? Es increíble. Y después logró otro todavía. De cuatro mundiales en los que participó, 3 ganó. Espectacular lo de Edson Arantes, Donacimento, Pelé. Así que ahí no pongo discusión. Pero después sí me atrevería a pensar en que Cristiano Ronaldo está en la competencia por pelear después de Pelé, de acuerdo, del mundo y de todos los tiempos. Con el respeto para mis amigos argentinos, que no les gustan a veces mis opiniones. Bueno, en la Liga de España, mañana tenemos actividad. Mallorca visita al Atlético de Madrid. Buen partido, el Atlético de Madrid en cancha. Me parece que puede sacar un buen resultado. Almería ante Getafe. Celta de Vigo que visita Valencia. Y Barcelona enfrentará al Rayo Vallecano. Barcelona, que me parece que está bien, en este momento está ahí pisándole los talones al Real Madrid y a la Almería, que son los que están en primer lugar. Claro, porque hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el Girona, perdón. El Girona que está en el primer lugar con 34 puntos. El Real Madrid tiene 32 y le sigue Barcelona con 30. Y abajito está el Atlético de Madrid con 28. Lo más interesante es que Girona, un equipo generalmente de media tabla hacia abajo, está en el primer lugar. Lo que ha hecho ha sido espectacular. Solamente ha empatado un partido y solamente ha perdido un partido. Ha ganado 11 de 13 juegos. Tiene un total de 34 puntos. Muy bien. Además que es muy equilibrado porque tiene 31 goles anotados. Ha permitido 16. Bueno, me parece que ahí se le ha escapado un poco porque Real Madrid solamente ha permitido 9. Pero no ha llegado a 31 goles. Se ha quedado en 28. Barcelona se ha quedado en 26 y ha permitido 13. El Atlético de Madrid ha logrado 29 goles y ha permitido 12. Más equilibrado todavía el Atlético de Madrid. Pero muy bien para el Girona. Y vamos a ver entonces cómo le va en este partido al Barcelona. de lograr una victoria me parece que sí se podría acercar al primer lugar y siempre pendiente de lo que pasa con Girona. Tenemos a Xavi, el técnico del equipo del Barcelona. A ver qué nos comenta acerca de estos partidos para el día de mañana en la continuación de la Liga de España. Bueno, sí, la baja de Álvaro creo que es importante para el Rayo. Cuando salen al contragolpe o en transición, que son muy verticales, en este sentido a Álvaro les da muchísima profundidad. Pero también puede jugar bebé, de frutos. Tienen futbolistas de mucho nivel en cuanto a velocidad y en cuanto a contraataques. Bueno, nos cuesta porque es un equipo intenso, porque es un campo incómodo, porque domina mucho el segundo balón, porque le pone mucha alma. Y creo que Francisco, además, también, su entrenador les transmite eso. Mucho coraje, mucha alma, mucha agresividad. Salida realmente difícil mañana. En la temporada 2005-2006, tú sufriste como jugador una lesión importante también del ligamento cruzado. Llegaste, pero no jugaste hasta la final de la Champions. Estuviste varios meses de baja. No sé si con esa experiencia le has dado algún consejo a Gaby. ¿Qué le dices para todos estos meses que estará fuera de los terrenos de juego y que tendrá que estar viendo los partidos desde casa o desde la grada? Gracias. Sí, he hablado con él, lógicamente. Además, tuve la experiencia personal de que eso me hizo, además, mejor futbolista, más maduro. Fui consciente, además, que me tenía que cuidar un poco más, que hacer la prevención cuando tocaba, que hacer gimnasio, que cuidar los detalles. Creo que a partir de ahí fui hasta más profesional. Y esto es lo que le he transmitido, ¿no? Que no se salte ni un día de recuperación, que si tiene que hacer un día más que lo haga, que la recuperación es la clave para recuperar la rodilla. Al final, lo que nos preocupa ahora de Gaby es que esté bien, que esté tranquilo y que se recupere lo mejor posible. No es una rodilla. Siempre es difícil la recuperación en una rodilla, pero es importantísimo no saltarse ni un día de recuperación. Eso es lo que le he dicho y le he transmitido. Que hablabas al principio del calendario, ¿no? Se ha abierto el debate otra vez. Han habido futbolistas también que han hablado del calendario, que hay muchos partidos, partidos muy exigentes y que por eso hay tantas lesiones. Como hombre de fútbol, que llevas muchos años, ¿qué solución podría haber a este calendario tan apretado? Bueno, más que una pequeña solución, diría que creo que la FIFA ya se lo está planteando, ¿no? Hacer nueve meses seguidos en el club, o ocho o nueve meses en el club y luego los jugadores que vayan a la selección, que haya la clasificación para el europeo más el europeo. Así por lo menos se evitarían tantos viajes, por ejemplo, Ronald Araujo, Rafinha. Viajes de 13, 14 horas, ¿no? Volvieron ayer, no han descansado y así están todos los equipos, no nosotros. Entonces la situación no es fácil, ¿no? Que cada mes, mes y medio, futbolistas de África, de Sudamérica, de Asia, tienen mucho viaje, mucho viaje. Entonces una de las soluciones sería nueve meses en el club y dos meses en la selección, y a partir de ahí hay un mes de vacaciones. Creo que sería una buena solución, que además creo que la FIFA se está planteando. Te quería preguntar por el calendario que tenéis ahora, antes del parón de Navidad, si tienes la sensación de que os jugáis mucho, es decir, bueno, la clasificación para la Champions, para los resultados de final, y luego tener rivales directos en liga para no desengancharse. Si también crees que os jugáis mucho en este mes de competición. Sí, 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 siempre, siempre nos jugamos mucho. Somos el Barça, ya lo he dicho muchas veces. Y ahora tenemos siete partidos antes de Navidad, del parón navideño, y bueno, en este sentido tenemos dos de Champions, cinco de Liga, que son trascendentes, sí, para el devenir de los dos campeonatos, tanto Liga como Champions, sí. Pero todo es importante, al final todo suma, ¿no? Recuperar sensaciones, volver al juego que teníamos de hace tres, cuatro partidos, y a partir de jugar bien, creo que conseguiremos resultados. Y así es, querido Radio Escucha, está usted en sintonía de Cabina Deportiva. Nos vemos el lunes. Cabina Deportiva, con David López. Cabina Deportiva, el catrallo de oro.